Cero. Bueno, me voy a meter en la carpeta y aquí tienes imágenes, música, vídeos, documentos. Me voy a meter en documentos que es donde tú vas a ir guardando lo que vas haciendo. ¿Y cómo se crea un nuevo documento? Botón derecho. Nuevo. Y aquí están todos los documentos que puedes hacer. ¿Qué puedes hacer? Depende de lo que tengas instalado tu ordenador, puedes hacer más cosas o menos cosas. Aquí podemos hacer, por ejemplo, un documento de Microsoft Office Word. Lo hacemos. Un documento del editor de documentos de Microsoft Office. Microsoft es la empresa que ha hecho Windows y tiene un programa que es Office para hacer documentos, hojas de cálculo, bases de datos, presentaciones. Entonces, cuando creo uno nuevo, me sale en azul para que yo escriba el nombre. ¿Vale? Entonces voy a escribir el nombre del tirón. Carácter. Y le doy a intro. Carácter. Y ahora, si quiero escribir sobre él, le hago doble clic para abrirlo. Y me pregunta, ¿cómo quieres abrirlo? Con Word. Esto en el tuyo no te sale, se abre del tirón. Y ahora se va a abrir el programa. ¿Vale? Si solo es hacerle doble clic. Ya está. Y se abre un documento en blanco sobre el que tú puedes escribir. ¿Vale? Le voy a dar aquí al zoom, que está aquí abajo a la derecha, para que se vea un poco más grande. Y ya está. Y me pongo a escribir. Estimado presidente. Dos puntos. Intro es un salto de línea. ¿Vale? Le das a intro y empiezas a escribir. Es usted una persona buena. Buenito. Inteligente. Barbuda. Por lo menos eso es verdad. Con gafas. Del Pepe. Se llama usted Mariano Rajón Bray. Etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo me quiero ir? Si lo cierro, lo pierdo. No lo puedo perder, lo tengo que guardar. Le doy aquí a guardar. Y escribo el nombre. Carta. Y ya está guardado. Aquí está el título del documento. ¿Vale? ¿Carta B? ¿Y a dónde se ponía guardar? Sí. Imagínate que te vas ahora y quieres volver a seguir escribiendo en la carta. Te vas a documentos, le das a carta, doble clic y se abre. Y yo con el rato le puedo dar por donde quiero seguir escribiendo. Mi mamá me mima. Mi gato rompió una taza. Lo cogí y le hice que la recompusiera con pegamento. Pero el pegamento se le pegó a los bigotes y ahora tengo un gato con un taza. Le doy a guardar. ¿Vale? Imagínate que se me olvidó dar a la guardar. Le doy a cerrar y me pregunta. ¿Desea guardar los cambios? Sí. Si se me olvida, él me avisa. ¿Vale? Esto está preparado. Voy a entrar otra vez. Documentos. Aquí está. Que lo quiero abrir, le hago doble clic. Si quiero crear uno nuevo, le voy a dar al botón derecho. Nuevo. Documentos de Microsoft Office Word. Y le pongo un nombre. Esto va a ser carta de amor. Y le doy a intro. Y ahora lo abro. Para escribir, le hago doble clic. Y escribo. Cuando te veo, cuando te diviso, el mar se pone liso. Eres tan guapa como una papa y tan bonita como una lagartija. Cuando te corta la cola, cuando te corta la cola, te crece, como a las lagartijas. Y como al lagarto, despide. Ahora, me quiero ir, lo cierro, pero si lo cierro y no lo he guardado, me pregunta, ¿quieres guardarlo? Pues sí. Y así puedo hacer todos los documentos que quieras. Entonces, hoy puedes practicar un poco el crear un documento. Botón derecho. Nuevo. Documento de Word. Con escribir un poco. Esto va a ser carta de... Vamos a hacer un currículum, por ejemplo. Lo abro y escribo mi nombre. Fíjate como el apellido no me lo reconoce. Calle Jesús cautivo, bla, bla, bla. Lo guardo. Lo cierro. Ya está. Y así puedes hacer todos los que quieras. Lo que quiero es que crees uno y proteges un poco, pero poniendo bien las manos. Es que si no pones... No. Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes.